Mi manera de quererte no tiene explicación Hoy quisiera devorarte a besos Y no sé cómo decirte que me estoy volviendo loca Loca con tus besos, loca con tu amor Loca tú me tienes, loca de pasar Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Loca del corazón Y con solo una mirada siento la tensa ya De acercarme a tu lado Y no sé cómo decírtelo, baby Que me estoy volviendo loca Loca con tus besos, loca con tu amor Loca tú me tienes, loca de pasión Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Loca del corazón Y tan solo en poderte mirar Hago mi fantasía de tenerte y adorarte Desnudar tu piel y amarte Porque tú me vuelves loca de amor Tú me provocas corazón Yo no te tengo, es una obsesión Porque, 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 porque Me vuelves loca corazón Yo no te tengo, es una obsesión Porque, 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 porque Me vuelves loca corazón Yo no te tengo, estos dos Pero loca con tus labios, loca con tu amor Loca que te gusta porque Loca de pasión Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Loca del corazón Gracias Jason